¡Qué linda eres! Elena Martínez Tiene los ojos más bonitos de la tierra Como los verdes de la selva de Amazonas Tiene los ojos más bonitos de la tierra Como los verdes de la selva de Amazonas Como la ceiba del invierno y primavera Como la esperanza del hombre que te adora Como la ceiba del invierno y primavera Como la esperanza del hombre que te adora Parece Bogotá de aguas tarribeñas Como el almendro de mi tierra Como el canto que te enamora Parecen dos gotas de aguas tarribeñas Como el almendro de mi tierra Como el canto que te enamora Música Música Superguardiente como soles de verano Y en el secreto donde se inspira el poeta Su cuerpo ardiente como soles de verano Y en el secreto donde se inspira el poeta Es un jardín de múltiples flores sus manos Embriagadora su blanca y sutil silueta Es un jardín de múltiples flores sus manos Embriagadora su blanca y sutil silueta Música Parece su carcajada un dulce canto Como el murmullo enamorado De las cascadas de la sierra Música Parece su carcajada un dulce canto Como el murmullo enamorado Como el murmullo enamorado De las cascadas de la sierra Música Este es el sentimiento Del Cholla Tollo De Cartagena Y del Chicho Valle Y de Villanueva Música 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 Y te acaricia mi canción aduladora Y el estribillo de mi verso enamorado Y te acaricia mi canción aduladora Y el estribillo de mi verso enamorado Y la pasión de tu mirada embriagadora Se va metiendo entre las letras de mi canto Y la pasión de tu mirada embriagadora Se va metiendo entre las letras de mi canto Y la pasión de tu mirada embriagadora Se va metiendo entre las letras de mi canto Música Y entonces Un acordeón entusiasmado Contigo se va contagiando Como las aguas de un remanso Música Y entonces Un acordeón entusiasmado Contigo se va contagiando Como las aguas de un remanso Música 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 Música